Deja ya de cargar con ese peso, ya verás Se acaba el mal momento, deja entrar Que ser claro te defina y al final Solo aquello que sentimos durará Deja ya, los problemas que deprimen brillan más Y haz que todo se ilumine, no importa que Tenga yo que ser tu apoyo, está bien Lo que sientes es la única verdad La vida es, es un instante De maravilla que nos hace cambiar Y el tiempo se va En los instantes, los instantes no se van Lo que haga mal se puede corregir Mas no voy a olvidar aquello que sentí La vida es, es un instante no se van ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!